Tanto que he visto bailar contra un ocaso amarillo Pero quiénes fueron capaces de otro baile, el del cuchillo Tango de aquel mal dorado por menos agua que barro Tango silbado al pasar desde el pescante del carro Despreocupado y zafado siempre miraba de frente Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo, el recuerdo fue el olvido En ese ayer cuantas cosas a los dos nos han pasado Las partidas y el pesar de amar y no ser amado Lo ha remuerto y seguirá orillando nuestra vida Buenos Aires no te olvidas tanto que fuiste y serás No te olvidó No te olvidó No te olvidó Buenas noches Buenas noches, ¿cómo le va? Precioso todo lo que hemos visto hasta ahora, que es el comienzo de algo Y adelanto importante, ¿no es cierto? Cierto. El Mundo Rivero, con la orquesta de Leopoldo Federico, el ballet de Juan Carlos Copes, y además las sorpresas de esta noche encarnadas en invitados especiales, en Amigos de Rivero. Además en esta gran casa tan moderna, en el corazón de Buenos Aires, estarán las imágenes del campo, del suburbio, del centro de la noche porteña, todo en esa voz a la que le dedicamos la noche, en esta gran figura de nuestra canción popular a la que le dedicamos la noche, porque hoy, esta noche, señoras y señores, es la noche de Edmundo Rivero. Don Rivero, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ando haciendo por acá? Paseando un poquito. ¿Paseando? Recordando, porque acá mi padre fue jefe de esta estación. Ah, mi jefe de esta estación fue padre. Claro, entonces estaba mirando un poco el paisaje, recordando. Recordando esos tiempos, ¿así o qué? Sí, claro. ¿Siempre canta usted esas milongas, Rivero? Bueno, sí, la milonga las canta siempre porque son raíz, raíces de acá, sobre todo del suburbio, ¿no? ¿De membrancias? Sí, y nació acá la milonga, en estos lugares. Ajá. Y acá se trasladó el campo, donde la adoptaron los falladores, y de ahí nacieron las milongas sureras. Claro, claro. Tan lindas, ¿no? Con temas del campo. Claro. Lo dejo porque voy a cambiar. ¿Cómo nos rivero suerte? Hasta luego, gracias. 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 En mis años de recero, se habría aguantado helada, se habría aguantado helada, diez miles de trasnochadas, tu lluvia, viento, ciego acero, se habré pechao, todo rojero, se habré andeo entre el vacaje, se habré rejuntado coraje, pasarle frente a la vida. Y mi fuerza está vencida, voy, voy en el último viaje. Se habría juntado emociones, andando de pago en pago, andando de pago en pago, y si me habrán hecho halago de aprecio y ponderación, se habré entreverado canciones, se habré templado el cordaje, se habrán debo entre el gauchaje, el de cerraje y pulpería. Y hoy de una estrella me guía voy, voy en el último viaje. Por eso, que solo y triste, yo que fui para andar hielo, yo que fui para andar hielo, de donde estoy, no me muevo, mi alma de ruto se dice, si el destino me insiste, que ni un panchazo me ataje, diría adiós al paisanaje, todo de mi pago está querido. Y pa'l rincón del olvido me iré, me iré en el último viaje. Y después de Puente Alsina, la familia ferroviaria de Rivero, siguiendo al jefe de la casa y de la estación, a Moquehuá, provincia de Buenos Aires. Y nosotros, detrás de Rivero, que sin ninguna alusión a atrasos de trenes, está buscando el tiempo perdido. Verá, el campo está bueno, y voy a desencillar, y pa' poder pellizcar, y pa' poder pellizcar, me voy a sacar el freno, y retozando sereno, voy a dar un tropiezo, al cine a aquel enderezo, lo mismo que macarrón. Y pa' empezar la función, voy a soltarla sin hueso. Contemple, le digo en acero, de calidad superior, de entrepilchaje mejor, de mi vida de campero, he cuidado con esmero, un par de espuelas machazas, testigo de mi viearaza, de cuando montaba un quiebra, y enroscao como culebra, daba plancha a la fieraza. Cuando alegre en orqueta, en los lomos de aquel burullo, sentía el coraje y el orgullo, jugando en alguna sentada, que de fija que me quedaba, abre esto en mano y paraba, y de nuevo en orqueta, cuando el espuelo era el ñudo, entraba a jugarle al crudo, con mi reventa plateado, duela, el campo está bueno. Mundo Rivero, al Omegat. El varón Megata, en el año veinte, se tomaba el ruque, con un papelito, y fue entre los tangos, y el dolce carníete, el japonesito, se hizo bailarín, flaco, bien plantado, pinta y longueja, en pilchero duro, aunque era varón, bailó con pisar, y una primavera, empacó los discos, y volvió a Japón, y así llevó el tango, a tierra en bono, donde grataron, a lo enseñó bailar, cuentan que Megata, lo cobraron mano, por amor al tango, y por ser vagán. No sólo enseñaba, cortes y quebradas, también daba coraje, y obte y de bien, junaba de noches, y de madrugadas, piloteaba aviones, y más de bien, y hoy que entre nosotros, está aquí presente, mientras una son, y nos manda a chute, alguien ha sentado, elegantemente, baila la Megata, sin saber quién fue, alguien ha sentado, elegantemente, baila la Megata, sin saber quién fue. Acá en esta esquina, Avenida del Tejar, de Manuela Pedraza, me trajeron, cuando yo tenía, seis meses, la casa de mis abuelos. Aquí pasé, mi primera infancia. Cuentan que allá, por el bar, reinaba entre el mar bajo, una mujer de un coraje, y hermosura sin igual, igual, era orgullosa, altanera, y a todos los, despreciaba, y por ella, se trenzaban, los taitas, del arroba. Pero había, dos maleos, que igualmente, la querían, y los dos, la pretendían, firmes y sin desmayar, pero, ella contestaba, con mentiras, bien pensadas. Y a los dos hombres, decía, que ella al fin se quedaría, con aquel que más sombría, le supiera demostrar, hasta que al fin de una noche, todos guapos, se encontraron. Ahí mismo se desafiaron, delante de la mujer, y tras de esta herrilla lucha, la minaria, que caía, de los dos, al que quería, rodando muerto, a sus pies. Cuentan, que al otro malero, le costó, muy caro el duelo, y con otro, desconsuelo. Fue larga pena cumplir, pero antes, a la veleta, por traidora, y por poqueta. Pa' que siempre se acordara, la marco en forma tan clara, que va llevando en la cara, una roja, cicatriz. Y así cobraban sus cuentas, los guarones, de mi ayer. En un peca de atorrentes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores, rememora su llosal, tanto a los musicantes, pulsando sus instrumentos. Oye, vienen de tristes acentos, se peca tan concurrido, donde chorros aguerridos, tristes sueñan, tristes sueñan con el vento. Por tu pinta tan riquera, me hiciste, me hiciste tanto espamento, me elaboraste de cuentos, como notario cualquiera, y de la misma manera, me hiciste, me hiciste tierra daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como niño, pereza deuda, pereza deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar, a mano de un compadrito, y cuando ya esté marchito, ese, ese cuerpo compadrón, algún, es puro chavo, será el llamado a cargarte, nadie quiere expandarte, si es nunca, si es nunca la procesión. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien, dejó caer el nombre, de un tal Jacinto Chiclana, algo se dijo también, de un esquí y de un cuchillo, los años nos dejan ver, el entrevero y el delito, quien sabe por qué razón, que anda buscando ese nombre, me gustaría saber, como habrá sido aquel hombre, alto lo veo y cabal, con el alma que me diga, capaz de no alzar la voz, y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme, habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él, en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, el actor de Balvanera, de aquella muerte casual, en una esquina cualquiera. solo Dios puede saber, la lalla fiel de aquel hombre, señores, lo estoy cantando, lo que se cita en el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es mala, no vaya, no vaya, pues está mi longa, para Jacinto, chicalana. ¡Gracias! 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 Marabú, de antes y de ahora, antes, con Aníbal Troilo, Francine Pompié, Marrones, Juanita Martínez, dos guitarristas, Pajés, Carné, Achábal, Milton, inclusive yo cantando acá. Y ahora, con esta juventud, tan importante, y con tanto cariño para el tango, están bailando en este momento. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 siempre llegamos, con pétalos blancos de túnez, el cielo se cubre y el cielo es mi mamá. Bonjour mamá, de nuevo como ayer estoy, ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer, Tomás, plantó una rosa y un clavel, de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laure, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Buen día mamá, estas fueron las nuevas de hoy, y las siguientes de papá. Mañana te las doy, mañana te las doy. Buen día mamá. 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 ¡Gracias! Sin los complejos de la gente fina La pobre laburante de tu vieja Se curaba los traumas con carqueja Sin siquiera salir de la cocina En cambio la bacana de tu mina A riesgo de que corra la coneja Para pagar al tordo no te deja Ni el último jornal de la fajita Porque de tanto ira la analista Ella quedó por fin feliz y lista Dejándote singuita por mamerto Abra su voz el que anda con pachía Lleno de depres, neuras y manías ¿Por qué no puedes levantar el muerto? Los amaba los santos del estaño Porque al trago de firmes le pegaban Y al mostrador nunca lo abandonaba Desde el principio hasta el final del año Era una junta brava y era amigo Con gargantas de arena y trago largo Urmela de boliche con letalgo Se confesaban siempre sin testigo Y a la terraja de la noche entera Cuando la madrugada es más Si hay el corazón se vuelve generoso Y una fría madrugada sin recelo Se piantaron los santos para el cielo Con la copa del último reposo Con la copa del último reposo Pienta de tu barrio río Deja el convento a mis tongos Que lo que yo te propongo Así no lo has de encontrar Vas a ver qué trendiquero Con tu nueva indumentaria Pa' que bronquen las otarias Que tienen que laburar Me voy a empilchar de búte Que era una maizón francesa Ya de blanco, ya de fresa Ya de paño, crema un gol Con cuatro o cinco pulseras Un pedantico brillante Y un zarzo con un diamante Má brilloso que un farol Dejarás de ser la pobre Mi tonguera a mí se agreda Y una vez llena de tela Cambias de nombre también Te encajas uno de aquellos Propiamente afrancesado Y verás que a tu pasado sin grupo Le haces amén Tendrás un sofer de búte Impostamente uniformado Y un buen cusquito animado Que te suena así que Así, los giles del barrio Al ver tu pinta y tu bienes Dirán todo Allá viene la señora del chalet Desde la piano Pa' tocar Y de ese yo que me oblario Figurarás en los diarios En galería social Aunque yo Pa' mantener Este siempre engallonado Y eternamente escrachado En crónica policía Hemos recordado cosas, ¿eh? Caminos y cuántas cosas quedan en el camino Sí, claro Si uno se pone a recordar Con el tiempo que hace Que uno transita por la tierra Sí Llevaría mucho Pero mucho Muchos días, ¿no? Muchos programas Recordarlo todo De todos modos Algunas cosas son hitos fundamentales Por ejemplo El viejo almacén Bueno Es un acontecimiento en su vida Y algo significa en su vida, ¿no? Sí, no hay duda Porque ya es parte de mi familia El viejo almacén, ¿no? Y Trato de conservarlo Lo mejor posible En el sentido artístico O sea Que la gente que Canta y toca Y hace música En el viejo almacén Tenga La calidad suficiente Como para que la gente Se vaya contenta Además el barrio es lindo Usted luchó mucho Contra la Picota que venía Y la piqueta que venía Y dije bien, picota Bueno Y ahí lo salvó Y Ese viejo almacén Está en el barrio Digo yo, pienso Con la noche más linda De Buenos Aires Y arquitectónicamente Bien hecho La decoración Interiores Es linda esa casa Es muy linda esa casa Claro Ahí la casa tiene un color Tiene este Ambiente Sí Tiene calor también Sí Muy importante Porque hay casas Que son frías No, no, está bien Y digo Pienso Gaucho Que Bueno Andará de vez en cuando Por ahí La sombra De Pichuco, ¿no? Se imagina que No solo la sombra Sino que está siempre Él ahí Una noche Estuvimos juntos Usted Pichuco Yo y unos cuantos amigos más En el Teatro Colón ¿Se acuerda? Qué buena noche Sí, efectivamente Linda noche ¿Eh? Muy linda Y por ahí anda Horacio Carvallal Que se acordará de algo de eso Digo Y Horacio Salgan Claro Qué lindo Porque usted esa noche Cantó con Salgan Efectivamente Con Salgan Bueno, tuve el privilegio De... Y un amigo me ha prometido Usted sabe El tape De ese canal De Canal 7 Blanco y Negro Enterito De la noche del Colón ¿No? Que imágenes Seguramente está poniendo Ese amigo Algunas imágenes Ahora No crean que Se les ha ido el color A los aparatos Es que en ese tiempo Y no tan lejano Pero que parece tan lejano ya La cosa era en blanco y negro ¿Eh? ¿Sabe lo que tenemos también, Rivero? Una Una grabación De la noche En la que Usted se despidió De la orquesta de Pichuco Y el gordo Le dijo Unas palabras preciosas Que terminan Con esa palabra Que acabo de decirle yo ¿No? Que termina diciendo Hasta pronto gaucho Hasta luego gaucho ¿No? Gaucho es Una palabra Un nombre Muy cariñoso Y muy hondo En la vida de Rivero Muy poca gente Yo me he atrevido Recién a decirle gaucho Porque estuve escuchando La grabación de Troilo Sí, porque el gordo Me llamaba así Gaucho Gaucho Que lindo ¿No? Y lo vamos a oír Al revés de la noche Nomás el polaco Claro Extranjero Está bien Y si le digo Como llevaba a mí Pichuco Parece que tenía El problema de él Era con ciertas nacionalidades Raras ¿No? Me decía Sar loco Sar loco Fantástico Sar loco Yo tenía cara de sar loco Entonces quedó para siempre ¿Vamos a escucharlo a Pichuco? Bueno Se está despidiendo de usted Se está despidiendo de usted Pero qué cosa linda Rivero Oiga Después de tres años De la obra en común Después de muchas horas De ensayo Y de trabajo compartido Hermundo Rivero Profunda voz del tango Se aleja Se aleja de nuestro Que está buscando Y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo Sus triunfos encontrarán eco felices en nuestra expectativa Y su voz Su voz criolla Su voz sobria Su voz dramática Se iría resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones Por eso En mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta Que son sus compañeros Lo abrazo y le digo simplemente Buena suerte al autor Buena suerte al cantante La siguiente Y si me gustaría decir que acá Se encuentra con nosotros Dos compañeros de la orquesta Que después los vamos a A presentar A presentar Bueno Cante ¿Cómo no? Maestro Ah, otra cosa ¿Sí? El último tango que canté en Radio El Mundo Cuando me despidió Pichuco Es precisamente este que voy a cantar ahora para recordarlo Maestro Federico Silencio en la noche Ya todo ha tenido calma El músculo duerme La ambición descansa Me siento una cura Una madre fama Hubo un canto querido Que le da hasta el alma Porque en esa cura De toda su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos de cada mañana Usaban muy tierno La señora de plata Esa viejecita De cana muy blanca Eran cinco hijos Que al nacer marchaban Silencio en la noche Se atoran el músculo duerme El músculo duerme La ambición de trabajo Un clarín se oce Se mira la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Haciendo de sangre Haciendo de sangre Un campo de francia Hoy, todo ha pasado Renacen las planas Un himno a la vida Los hará adoptar Y la viejecita de caras blanca Y la viejecita de caras blanca Se quedó muy sola Y la viejecita de caras blanca 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 Este es el tango de los argentinos Que saben atajar cualquier balón Y aunque distintos sean nuestros caminos La patria no tiene un pabellón El que luchó por ella en la frontera Y dio la vida por la libertad Al verle sangrarse desespera Y cuando llora, llorará Pero yo no tengo fe En Dios, en mí Ven que la patria volverá a sonreír Si, tengo fe Y levanta mi voz Va llorando los tiempos del viejo esplendor A pesar de la duda A pesar del dolor Porque la patria es buena Porque la patria es gloria Porque la patria es fuerte Es hogar, es amor Aquí me tienes Aquí me tienes Aquí me tienes Se ven en el corazón Se ven entre los labios la oración El corazón En el ciclo de esperanza Siendo guardia con tu tradición En el ciclo de esperanza Y 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 en el ciclo de esperanza Es hogar, es amor En el ciclo de esperanza Y en el ciclo de esperanza Y en el ciclo de esperanza Me supone que el que viene Es el señor Edmundo Rivero Y su guitarra Lo voy a buscar Pero muy bien Nos vemos con un fuerte aplauso Este es el banco de nuestros invitados de honor No es el banco de los acusados No, no, no Es nuestra plaza privada Rivero, durante todo el programa Le estuvimos contando a los chicos Que nuestro invitado especial de hoy Era un especialista en lunfardo Entonces, sabemos que usted Que es uno de los miembros de la Academia del Lunfardo Y un especialista en la materia Luego de cantarle a los chicos Alguna canción de cuna Y contarnos algo de su barrio San Telmo Después le va a decir algo en lunfardo ¿Puede ser? Sí, cómo no, sí Y les voy a explicar más o menos Qué es el lunfardo Cómo no Ahora, eh... Si quiere le canto una canción de cuna Y después charlamos Y después charlamos Prefiere como usted quiera maestra Bueno, esta canción la hizo Homero Manzi El que hizo el tango sur Le digo esto porque los pibes lo conocen Sí, sí, claro Homero Manzi cuando nació el nene Que tuvo la señora un nenito El hijo le hizo una canción Que se titula Duerme Él este, el nenito estaba en la cuna Y él le hizo otra canción Se filtra la luz De la luna Por los encabes De la cortina Y un beso de amor se ilumina Sobre tu cuna pintada De azul Yo quiero que cierren los ojos Mientras hablamos De la hada bella Porque es amorosa una estrella Volando a tu frente Del cielo bajo Duerme Duerme Como el agua Que en el bosque La noche encerró Duerme Como el tren Que en el campo Son como En Dios Duerme Que los lobos A tu sueño Jamás Llegarán Duerme Que la estrella A tu lado También Dormirán Dormirán Señoras y señores Con el permiso de ustedes Voy a dedicar este tango A mi amigo Roberto Flores Con todo cariño En la vida tenemos Mil cosas Que son grandes Sublimes O hermosas Que noblecen Y alegran el alma Alentándonos El corazón Pero hay una sutil Y suprema Que nos llega Tranquila Y serena Es sombría Lealtad Sentimiento Y bondad Es sublime Se llama Amistad Amigos Que yo quiero Escuchen este tango Que lleve entre sus nombres La perdón de mar Pues grito general Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por lo que ya no está Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que viertas hay amigos Dan ganas De cantar De existencia Si el negro condena Con amigos Parece un hermoso Sin amigos No vale lo dejo Esta vida Llena de dolor Los amigos Igual que poetas Tienen ondas Ternuras secretas Acerquímonos más A la noble amistad Que nos llega De fe Y de bondad Amigos Que yo quiero Escuchen este tango Que lleve entre sus nombres La perdón de mar Pues grito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por lo que ya no está Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que viertas hay amigos Dan ganas De cantar ¡Aplausos! 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 Con Juan y Boedo Antiguo Grito del Cielo Con pegue y más allá La inundación Tu melena de novia En el recuerdo Y tu nombre flotando en el adió La esquina del herrero, barro y panza Tu casa, tu vereda y esa mejor Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su paredón y después Jesús, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de pontellas Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo a muerto, ya lo sé San Juan y Boedo en ti Se lo perdí Con opega y al llegar al terraplé Dos veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado La amargura y amargura del sueño La amargura del sueño que murió Sur Paredón y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de pontellas Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Buenas nature Suami 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 Suami